Maestra Alejandra Ferreira, ella tiene todos los datos y además también información al respecto. Maestra, muchas gracias, buen día y gracias, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno, a ver, estábamos platicando hace un momento sobre, además de este proceso para regresar a clases en este nuevo periodo 2019-2020, también se habla de diferentes situaciones, pero algo que se ha dejado, sobre todo en administraciones anteriores, es este problema del bullying, este problema que, pues, está afectando a millones de chicos en su primer día de clases, en su primer día de escuela, tal vez, y que además tiene consecuencias tan graves, como lo estábamos informando, al grado de que pueden llegar inclusive al suicidio. ¿Cómo es que se puede tomar en cuenta este problema? Y además, ¿cómo es que lo van a llevar a cabo en este nuevo periodo? Bueno, así es, efectivamente puede ser muy grave el acoso que se sufre, recordemos que es cualquier tipo de maltrato. Cuando escuchaba hace un momento que el maltrato físico, pues, es el más evidente, ¿no? Sin embargo, el verbal, el acoso a la autoestima, por ejemplo, ¿no? Incluso a veces hasta de compañeritos, aunque no sea el que propiamente haga el bullying, ¿no? Como que tú no traes lo que yo tengo, o, por ejemplo, hacer menos a alguien más podría ser un tipo de acoso también psicológico. El problema ahora que tenemos más, ¿no? Antes era como que estuve en la escuela y iba a ver qué amiguito era el que le hacía mala onda, ¿no? Ahora es también con el internet, ¿no? El ciberbullying, como comentaban, ya se pasa al mundo, ¿no? Ya no es me bajaron los pantalones a mí, sino ya todo el mundo se enteró, y eso puede generar un grave estrago a nivel emocional y a nivel, por supuesto, de la autoestima del niño. Y las edades ahora cada vez son más tempranas. Hay una correlación importante con la violencia, ¿no? Evidentemente, en casa tenemos que tener mucho cuidado de no tolerar la violencia. Esto habla desde los hermanos grandes, con los más pequeños, entre mamá y papá, entre incluso la abuelita o el abuelito que genera algún tipo de poder con la mamá, que viven todos juntos, porque el niño lo va viendo como normal. Eso es lo que tenemos como problema últimamente, ¿no? Hay una poca capacidad de empatía y de socialización, porque cada vez los niños se entretienen más solos. Y con contenidos, por ejemplo, videojuegos, en donde generalmente a los varoncitos, ¿no? No hay como juegos de socializar, ¿no? No es como que vas de alimentos para mascotita, sino que es de guerra o es de atrapar zombies. O sea, es hacer un daño al otro. Claro, maestra Ferrara, hablando justamente de esto del ciberacoso, ¿cómo controlan en las escuelas ahora el uso de los teléfonos celulares? Sabemos que prácticamente un chico ya desde los cinco años, seis años de edad, tiene acceso no solamente al internet, a la tecnología, sino también ya carga de manera muy normal, muy frecuente un teléfono celular. Y a partir de esta herramienta es donde empieza el ciberbullying, empiezan a agravar, acoso, violencia, diferentes situaciones, y después también la suben en las redes sociales. ¿Ustedes tienen ya pensado, contemplado un nivel o un programa, sobre todo, de acceso a estos aparatos tecnológicos para que se trate de evitar también esta situación del ciberacoso? Claro, bueno, de entrada a entrada en la mayoría de las escuelas, por reglamento, está no mandar los celulares. O sea, eso es una regla que los papás son los primeros en no cumplir, ¿no? Porque es que se los mandan. No lo va a prender, no lo va a usar. No podemos tampoco, bueno, se habla de que si los sacan de la escuela, se los quita y luego el papá los recoge, ¿no? Pero tampoco se trata de eso. Yo creo que es muy importante concentrar a los papás de no mandar los celulares. Si nadie manda celulares, incluso el restringirle al maestro también un poco, ¿no?, el uso en tiempo libre de su celular, va a ser menos probable que el niño lo haga. Al final del camino estamos imitando, estamos generando... Uno lo puede ver hasta en la parada del camión, ya no te pones a platicar con el de al lado, ¿no? Ya agarras tu teléfono y te metes en tu mundo. Entonces, sí hay, sí hay reglas, y las reglas son no celulares en escuela. Incluso se recomienda, por medidas de salud, no darle celulares a menores de 14 años. De hecho, las cuentas de Facebook y las cuentas de algunos portales, tienes que tener más de 14 para poder tener tu propia cuenta, ¿no? Tu blog o alguna situación así. Pero sí, sí tenemos que unir fuerzas porque esto cada vez está a la alta y no solo sucede a la escuela, sino a la salida. Entonces, la respuesta a te lo guardo y a la salida te lo doy tampoco responde a la necesidad de evitar la posibilidad de grabar un evento, ¿no? Claro, porque a final de cuentas, como menores de edad, sin la conciencia o la responsabilidad adecuada, pueden tener acceso a un sinfín de cosas que los pueden dañar. Alejandra, buenos días, te saluda Alma Félix. Tú como psicóloga, ¿qué consejo les puedes dar a los padres de familia para abordar estos temas con sus hijos? Si bien es cierto, sabemos mucho en temas de prevención, lo platicamos cada inicio del ciclo escolar, o cuando tenemos algún tipo de situación que ya se ha salido de control. Pero como padres, ¿cómo podemos hablar de este tema? Hablar de la depresión y no causarles más daño a nuestros hijos. ¿Cómo los podemos aconsejar para que sepan cómo actuar en la escuela, sobre todo en este inicio de clases? Bueno, pues antes que nada es fomentar la comunicación, como bien lo dices, ¿no? Hablarlo como una manera normal. Muchas veces nos esperamos hasta que ya llego llorando, ya llego con algún síntoma para poder abordar el tema. Hacer una reflexión, por ejemplo, en la noche, cuando ya se acabó el día en la cena, tratar de hablar más con los hijos en algún momento íntimo en donde puedan platicar de, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Y lo más importante es siempre conectarlos con su sentir. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste la maestra? Porque a los niños, los más pequeños, todavía les cuesta un poquito como abstraer alguna información. En cambio, ¿cómo me sentí? Eso sí lo puedo identificar. Y de esta forma lo que hacemos es hacer el puente de, hay algo que no me siento bien, ¿no? Los nervios, digamos, son normales en el primer día de clases, pero si hay un antecedente de una situación estresante de bullying, sí va a haber, ¿no?, como esta luz roja. Y pensar en nuestro papá, concientizarnos de que a todos nos puede pasar, tanto ser bullying como ser el que bulea, ¿no? Sí, claro. Y además, yo creo que otra situación o parte de esta responsabilidad, Max, no sé qué opinas, es que a veces los padres cometemos muchos errores, como por ejemplo, si vemos que nuestro hijo está siendo violentado, lo primero que decimos erróneamente es, pues, defiéndete y haz algo para que no te pase eso. Ahí es una forma de que desde los padres de familia, claro, incitarlos a que ellos también reaccionen con violencia. Totalmente, sí, en esta situación es una buena pregunta, es un buen análisis, porque tanto el que incita a la violencia como el que es víctima, pues, pasa por un proceso, claro, y además pasa por un proceso psicológico, clínico, en el que tú, pues, tienes mucha experiencia y que se debe tratar de igual manera, pero con diferentes causas, ¿no? Así es, fomentar el diálogo. ¿Por qué insisto en que el niño vea que un adulto puede ser de confianza? Porque así va a acceder a la maestra. Sabemos que a veces las maestras no pueden con tanto chamaco, pero podrían darse el espacio, incluso en no ser metas de padres de familia, fomentar un poco la discusión a fin de hablar con los niños de cómo se sienten, que los niños también sientan su escuela a un lugar seguro para hablar, que es el problema que se tiene, se mantiene en silencio y esto va creciendo. Y sí, efectivamente, la violencia, si la respondo con violencia, solo me va a generar más violencia. No va a haber un cambio, porque estoy haciendo lo mismo, solo que a otro, hacia el otro lado, ¿no? Claro. Pero sí que puedan recurrir a un adulto responsable. Ok, la maestra no le dijimos porque estaba ocupada, no me pudo poner atención. Inmediatamente que ese día me lo digan, o sea, se lo digan a su papá, ¿no? O a su mamá, con quien tengan más confianza. Pero para eso hay que hacer ensayos en casa, es importante, sí. Sí, claro, sí, Alejandra, ahora uno de los mayores problemas que tenemos en casa es que la gran mayoría de los padres de familia, pues tenemos que trabajar todo el día. Y quizás puede sonar como esa excusa, pero para muchos es una realidad el que no tienen el tiempo suficiente para dedicarles a sus hijos, o quizás llegan en muy noche y ya no tienen el tiempo para platicar con ellos, para preguntar cómo les fue. ¿Cómo crees que se pueda resolver esto? ¿O cómo le podemos hacer los padres de familia para encontrar el momento correcto, el tiempo adecuado para aconsejar a nuestros hijos? Pues bueno, efectivamente, o sea, nunca vamos a tener tiempo si no nos lo damos. Uno da tiempo, ¿no? Es justo la importancia que tiene el brindarle tiempo a un hijo. No estoy pidiendo 40 minutos de plática extensa, no. Con 5 minutos, con 3 minutos, de una forma constante. Es decir, platícame cómo estás. El adolescente, por naturaleza, se va a cerrar. Vamos a necesitar algunas otras estrategias. Por ejemplo, las cartitas, ¿no? El mandarle una nota al hijo. Que se haga un puente de comunicación de varias formas. No nada más el sentarnos, lo vamos a hablar, ¿no? Sino un poquito el día a día para no cuestionar lo que te pasó, cómo te fue, quién te golpeó, por qué llegaste así. No desde ese tono, sino desde lo casual. Sí me explico cómo. Y una de las recomendaciones de algún adolescente es no hablarlo de frente, sino de lado. Me siento al lado de él, ¿no? A lo mejor en lo que le estoy dando a desayunar o en lo que estamos desayunando juntos. Sí tratar. Es muy importante que se le dedique un poquito de tiempo al hijo. Correcto. Y finalmente, Alejandra, hablando precisamente de estrategias, ¿ustedes tienen algún proyecto, algún programa de monitoreo? Sabemos que es un problema que desafortunadamente se va a presentar. El hecho de ser más conscientes, de generar esta conciencia y este trabajo, pues no quiere decir, no es igual a que este problema se vaya a minimizar o tal vez a desaparecer. ¿Tienen este programa o este proyecto de monitoreo para saber exactamente en qué casos o qué chicos son los que tienen esta incidencia, la incidencia de estos problemas de acoso? Pues efectivamente, sí hay, sí existen en las escuelas, porque incluso es un programa de no bullying en la escuela. Sí se determina mucho, depende mucho de cada escuela, hablando de cada estado inclusive, porque sí se hace un reporte para ver cómo van estas estadísticas, ¿no? No tengo los datos, pero sí estoy consciente de que, por ejemplo, hay una serie de papás, a los cuales lamentablemente por el tiempo no se acude con mucha frecuencia. Pero también, si no me da tiempo de ir a la escuela y sabía que era la plática de bullying, pues buscarlo desde la oficina, darme diez minutitos para ver un video sobre cómo prevenirlo, ¿no? Aunque no me esté pasando ahorita, yo creo que eso es muy importante, que todos nos demos la oportunidad de conocer de qué se trata y qué medidas puedo prever, porque si se lo dejamos a la escuela, la escuela tampoco puede hacerlo todo. O sea, ya para que se usen en la escuela, ya cuando se alerta en la escuela es porque ya pasó mucho más tiempo. Definitivamente, y es lo que platicábamos, todo empieza en casa, esas actitudes se copian en casa, entonces detectarlo de manera muy temprana para evitarlo en los primeros momentos, en los primeros meses, pues está la incidencia de este problema. Claro, es como un trabajo en equipo, no se puede dejar todo a la casa, pero tampoco se puede dejar todo a la escuela. Es involucrarse. Y creerles, ¿no? Claro. Creerles mucho, involucrarse con que yo te voy a creer, mijito, si tú me mientes, yo me voy a ir contigo, ¿no? Pero es creer lo que está sucediendo. Muchas veces no les damos la importancia a los pequeños. Ah, es que es adolescente. Y ya con eso los anulamos de que a lo mejor les está pasando algo, ¿no? Así dejarlo como puede pasar a todos, ahora sí. Correcto. Maestra Alejandra, muchísimas gracias. Alejandra Ferreira, psicóloga clínica, que habla con nosotros acerca de este problema de bullying y además cómo tratar de solucionarlo, cómo darle seguimiento a tantos chicos, millones de chicos, que en su momento, bueno, cuando entran a la escuela en este nuevo periodo, pueden tener la posibilidad de sufrir un acoso de este tipo. Así que ahí están las recomendaciones y también para los padres de familia para evitarlo en su momento. Alejandra, muchísimas gracias por todos los llamados y buenos días. Buen día. Gracias. Gracias.